¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo amaneció mi pito? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡No! ¡No me diga! ¿Seguro tuvo una complicación en la noche? ¿Y no soportó? ¿Cómo ya está viejito? ¡No! ¡Mi pito se murió! ¡No, no, no! ¡Señor, recógeme a mí también! ¡No! ¡No me diga señor! ¡Ahora soy viuda! ¡Señor! ¡Ay, me da! ¡Me da! ¡Señor! ¡Al señor Peter le dieron de ancho y media hora! ¡Ay! ¡Ay, qué bochorno! ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá usted? Bueno, ya no soy viuda. Se la regalo. ¡Permiso! No hay nada como estar de nuevo en casa con Madan. El calor del hogar, el cariño familiar. No digo. Ya estoy empezando a sentir el cariño. Hola, Pito. ¿Qué haces aquí, mariposa gorda? ¡Deja de acosarme! Estoy aquí para cuidarte y atenderte en todo lo que necesites. Yo sé cuidarme solo. ¡Ay, no, Pito! Necesitas ayuda. Por ejemplo, para ir al baño a hacer popó, necesitas una mano. ¿Popó qué? Popó. ¡Fuera de aquí! Pito, te recuerdo que antes que nada soy el mayordomo sustituto. Pero lo principal, voy a ser tu enfermero personal. No voy a hacer que nada te falte. Te voy a tratar como un rey. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, Pito! ¿Por qué te pones tan agresivo? Ya sé. Deben ser los medicamentos. Ya, ya, ya. ¡Chuchu! Ya va a pasar, ya va a pasar. Tranquilo. Ya te dije. ¡Fuera de mi cuarto! Tú, Pito, no me puedes botar porque te recuerdo que ese también va a ser mi cuarto. ¿Por qué? ¡Vamos a dormir juntos! ¿Dónde me pongo? A un espacio. ¿No? No, no. ¿Sí? ¿Tú reto para acá? ¡Fuera de Pito! ¡No, Pito! ¡Fuera! ¡No me montes! ¡Fuera de Pito! 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 ¿Y qué quiere, mi Pito? ¿Qué ha hecho conmiguita? ¿Le traigo conmiguita a mi Pito? ¿Pito qué? Pito, por favor. ¿Pito, qué ha hecho conmiguita? ¿Le traigo conmiguita a mi Pito? ¡Pi-pi!